hoy vamos a hablar sobre aquel episodio estrenado el 10 de mayo del 2010 de la maravillosa serie hora de aventura el episodio que vamos a estar tratando hoy es el undécimo episodio de la primera temporada de la serie llamado magos en latinoamérica wizards en eeuu y el mago en españa episodio que obtuvo 1.82 millones de televidentes pero sin más dilación adentrémonos en esta fabulosa historia hoy presentamos todo comienza cuando los dos amigos iban caminando mientras hablaban de cosas totalmente normales te has preguntado cómo es el corazón de un demonio y muchas veces y te has preguntado a que sabe hasta que son interceptados por una dudosa entidad que les ofrece poderes mágicos gratis pero shake se da cuenta de que algo no va bien mira sus ojos hundidos y sin vida sientes afectidez huele a podrido sabes qué significa que es malvado creo así eso también puede ser pero yo me refería que está bien feo y por feo seguramente vende barato así que amigo regatele así que después de regatear el esqueleto les muestra una puerta cual deben pasar para elegir sus poderes sin dudarlo a nuestros protagonistas pasan hacia el otro lado encontrándose con un sapo quien dice ser aquel que va a enseñarle magia a estos chicos pasando dentro de la residencia donde hay muchos otros aprendices del brujo es en ese momento que les otorgan una túnica a los muchachos con la cual aprenderán magia y por cada poder adquirido sumarán una estrella en su ropa hasta tener la estrella final que indica el rango de mago superior motivados deciden comenzar el aprendizaje la primera prueba consiste en aprender la polvomancia y para eso deben comerse una escoba no pregunten por qué shake se vuelve grande y la come con facilidad pero a fin le cuesta un poco más de tiempo luego de un rato ambos terminaron de comer sus respectivas escobas y ahora dominan la polvomancia que te hace el amo de las partículas de polvo y también te da el poder de saber sus emociones ahora pasando al nivel dos aprenden a dominar las sombras gracias a tocar con los ojos vendados un tazón de uvas que les dijeron que eran ojos reales así sucesivamente por ejemplo en el nivel 3 aprendieron a crecer el pelo por sostener solamente un lápiz con la boca en el 8 por girar las monedas pueden hacer e mejor no hablemos de eso en conclusión avanzan hasta el final consiguiendo diferentes poderes en el camino como por ejemplo alas una mano espada fuentes artificiales por las manos entre otros es ahí cuando ven que la única estrella que falta es la del mago superior shake dice que esa última no le hace falta porque ya tiene todos los poderes que él quiere pero fin es ambicioso y va a conseguir la última estrella el sapo le dice que para la última prueba tiene que saber las consecuencias ramificaciones y responsabilidades que le deparan pero fin hace lo que hacemos todos en internet acepta todo sin saber nada como cuando le damos que aceptamos los términos y condiciones o el uso de las cookies sin leer absolutamente nada nada más que él acepta dando la mano es así como se convierte en mago superior obteniendo la última estrella instantáneamente despierta subido a unas cuerdas con el propósito de frenar un asteroide junto a dos ancianos durante el resto de su vida pero a fin obviamente no le gusta nada a esta idea así que se escapa e intenta solucionar las cosas a su manera magia suprema quizá no estoy bien parado activando todos los poderes que aprendió para mover la aldea completa y salvarla del asteroide pero se da cuenta de que él solo no puede por suerte los otros dos ancianos mágicos se reúnen junto a él logrando mover así el lugar justo a tiempo antes de la explosión meteórica que deja a todos desnudos excepto al sapo mágico y el gorro de fin regañando al sapo que pensaba esclavizarlos por la eternidad pero no toman muchas represalias hacia él sino que solamente lo regañan y dicen que no lo haga más shake y fin se van de ese lugar para en el camino volver a cruzarse con el esqueleto del principio quien les ofrece un corazón de demonio gratis no quieres un corazón de demonio gratis terminando en ese momento el episodio que pasó con sus poderes se estarán preguntando bueno yo también me lo pregunté resulta que se confirmó por el creador de la serie que fin y shake pierden todos sus poderes porque por la destrucción de sus túnicas causada por la explosión además de que no hubiese sido conveniente para la trama de los episodios siguientes que nuestros protagonistas ya posean los poderes asombrosos y hablando de la explosión resulta que originalmente lo que censuraría las partes desnudas del cuerpo eran castores y no troncos pero se ve que esta idea no le gustó a cartoon network y pidió el cambio la página estadounidense de cartoon network elaboró la secuela del juego misión honrada la cual en el último nivel fin y shake obtenían sus poderes para derrotar al rey helado originalmente este iba a ser el episodio número 20 y no el número 11 además de que originalmente iba a ser titulado como fin de wizard o sea fin el mago si les soy sincero este capítulo me gustó mucho tuvo buenos chistes un buen momento de tensión y heroísmo por parte de fin una moraleja final una escena para sacar de contexto y demás lo que a mi parecer lo hace un muy buen episodio la verdad cuando lo vi por primera vez me había gustado mucho también pero cuando iba a volver a ver después de tantos años para hacer un vídeo pensé que tal vez no sería lo mismo y mi mente estaba jugando con la nostalgia pero no todo lo contrario reafirmó mi pensamiento de que este episodio es muy bueno otra cosa que me surgió mientras armaba este vídeo es si debería mencionar las apariciones del caracol en los episodios porque para aquellos que no saben siempre hay un pequeño caracol que hace un cameo breve en todos los episodios de la serie por ejemplo en este episodio aparece en el suelo al costado de fin justo después de que hayan pasado el nivel 31 pero siempre lo pasé por alto debido a que no lo consideraba relevante pero tal vez lo debería mencionar en el apartado de curiosidades del vídeo si es que ustedes quieren y si no seguiré sin mencionarlo en los vídeos si les gustó este vídeo les recuerdo que pueden darle like suscribirse si todavía no lo hicieron que voy a estar trayendo muchos episodios más y de variadas caricaturas así que activen la campanita para recibir una notificación cuando suba un nuevo vídeo si es que youtube quiere que funcione además pueden compartirlo con sus allegados para que disfruten de mi contenido y obviamente por último pero no por eso menos importante que dejen sus opiniones en los comentarios desde que les pareció el vídeo que opinan del episodio que les gustaría ver en el canal y todo lo que quieran comentar acuérdense que pueden votar también encuestas en la pestaña comunidad del canal que voy a estar trayendo una serie nueva y ustedes están decidiendo eso ahora sí sin mucho más para decirles me despido de ustedes y nos vemos la próxima si es que no cae un meteorito en Nyaldea